Hoy me buscas, hoy me llamas Después de tanto tiempo me vienes conectándome conmigo Y de la manera que matiste el pasado jamás volvería a suceder Que te dejaste volver con tus amigas, que fueron ellas las que te aconsejaban Eso solo me pasa a mí, si contigo me importe bien, yo no tengo la culpa Si te paso las de compu, yo no sé lo que piensas tú, me domino la duda Quiero que entiendas que el tiempo no regresa, que ya no eres la hembra, que me hace delirar Saqué la cuenta, tú ya no me interesas, mejor date la vuelta, por Dios déjame en paz Que no quiso cuando pudo lo jodlar, lo que quiera cuando quiera lastimar Ay, que no sepa que me tiene esta burla, ¿por qué? Te lo dije Te lo dije Te lo dije Te lo dije Ay, te lo dije Ay, te lo dije Ay, te lo dije Ay, te lo dije fällt Respetamelo, compadre Hoy me sigue, me persigue Me cansé de tu compil, que todo tu pereche conmigo no vas a volver Me cansé de arrepentir de tu cuerpo, pero no te lo siento ni nada que siente A mí me ha causado dolor, no es justo a ti, pero mejor perdonar que aceptarme El problema es que es tu actitud, yo no sé lo que piensas tú, es mejor separarnos Quiero que entiendas que el tiempo no regresa, que ya no eres la hembra Que me hace delirar, saquen las cuentas, tú ya no me interesas Mejor darte la vuelta, por Dios déjame pasar Que no quito cuando pudo, no podrá, lo que quiero cuando quiera lastimar Ay, yo no sé para qué me vienes a buscar Yo quiero que todos canten el coro conmigo Te lo dije, te lo dije, te lo dije Gracias doctor Elias Chan, por darme la oportunidad de tocar en esta fiesta que estaba a la larga Yo lo vendía Un, dos Muchas gracias